Ministerio del Interior Este es un informe que el señor Ministro del Interior, el doctor José Serrano Salgado, lo presentó en febrero de este año en el Palacio de Chimbía. Y es importante que también nos sigamos informando a cada uno de nuestros sectores de la comunidad. Para nosotros era fundamental poderles también comunicar a ustedes ese mensaje que hizo ya nuestro ministro en el punto de partida de esta información ya en, como les decía en el Palacio de Chimbía, ahora hacerlos con ustedes en este sector. Les agradecemos mucho que ustedes estén aquí y se ve el deseo de unirnos por el común que es para todos lo más importante de nuestras vidas, la seguridad. Entonces pienso que nosotros hacemos la seguridad uniéndonos, mirándolos unos por los otros y ayudándonos como estamos haciendo ahora. Me da mucha satisfacción de que esto se haya dado ahora y que el esfuerzo del Capitán Váscones y del Teniente Luna esté dando frutos, porque hemos, digo no, hemos trabajado duro para que ustedes estén aquí. Me parece bastante bien que han hecho esto, porque a nuestro barrio esto no había llegado, pero por medio de ahora que estamos trabajando la directiva y en conjunto con la policía, con el Teniente Luna, hemos hecho esto y esperamos que esto sea algo para que mejore los beneficios para nuestros barrios. Yo creo que sí vamos a mejorar bastante con esto que estamos haciendo, en conjunto con los barrios y el Ministerio y la policía. Va a mejorar mucho aquí el barrio y creo que va a desaparecer bastante la delincuencia y la droga.